Yo sé que inútilmente te veneró, que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Yo sé que inútilmente te veneró Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca